El agua ¡No tomo el agua! Bueno Te voy a matar Te voy a matar ¿Viste? Ya estás más fuerte ¡Sí! Yo tengo por la nariz ¡Quieta! ¡Ay! ¡Ay! ¡Lupito! ¡Pero no me crees! ¡Pero no me crees que sos un idiota que te arrabas con todo! ¡Va a protar! ¡Venga, ya está la... ¡Pero vos no me toques! ¿Qué vas a tener? Un millón de dólares ¿Qué vas a falsificar? ¿Qué vas a tener un millón de dólares vos? No sabe que vos me tenés podrido ¿Por qué? O sea que... ¡No te metas con este mato! ¡Salí, no! ¡Bácate todo! ¡Mariano! 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 Te doy, ¿eh? ¿Qué vas a venir a buscar? ¡Decime algo! ¡Pobre Mariano! ¡Oh! 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 ¿Le pegó muy bueno? ¿Pero de qué era? ¡Sí! 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 ¿Qué? ¿Pero qué haces? ¿Qué haces? Que ya son... Que ya son la una. Estás apolillando siempre. ¿Qué haces? ¡Porque de que no duele esto! ¡Qué gracioso! ¡Qué gracioso que soy! ¡Nubia! ¿Qué quiere que te estropee? Estúpido. A mí no me vas a joder, ¿eh? ¿Quién te mantiene? ¿Quién tiene que comer? ¿Te diste todo? ¡Yo! Así que a partir de ahora soñás conmigo. Y si no, que te mantenga pa' Melanda. Yo a partir de ahora... A partir de ahora... A partir de ahora... Voy a soñar... A partir de ahora... Voy a soñar con vos. Pero... Esto ya no estaba. Yo lo saco así. ¡Cagamos! Se rompió la máquina del todo. Dios, me ha aparecido otra vez. ¿Quién te cree que soy yo? ¿Un conejo de indias? ¿Qué querías hacer conmigo? Nada. Estaba harta de verte tan final y tan educado. ¿Qué sé yo? Yo quería que fueras el de antes. ¿Y ahora cómo me ves? ¡Ey, como un boludo! ¡Como antes!